Esto es lo que encuentra un ciudadano al pasar a las 5 y 45 de la tarde por la zona que queda frente al portal El Dorado. Ratas de todos los tamaños y colores. Asco, desagradable realmente tener que... Bastante asco, si mire todo eso. Algunos curiosos se quedan a verlas desfilar por la acera a plena luz del día. Otros pasan corriendo y con los ojos cerrados para evitar la escena. Asco, sí. Y yo sufro de pánico y entonces no. No me gusta verlas. Esto es un reflejo de la administración y lo preocupada que está la administración por nuestra ciudad. Cerca a las madrigueras que han hecho hay basura, lo que podría ser un factor que influye en la permanencia de los robedores. Los transeúntes piden que fumiguen. Insalubre porque no debería de ser muchas enfermedades. Impresión y desaseo. Y eso es a causa de que botan aquí todos los desechos de comidas que sobran. Lo bonito es que están... Tienen hasta colores, son blancas con gris y todo. Al menos. Recuerde que si su barrio o zona de trabajo está invadida de ratones, el reporte debe hacerlo ante la subred de salud de acuerdo a la localidad. También estuvimos en el sector Pontevedra, en donde el dolor de cabeza son los chulos y los malos olores. Los ciudadanos se preguntan si el problema es falta de cultura ciudadana o intervención o ausencia de intervención del distrito. Chulos, malos olores y basura. Este es el panorama en el sector Pontevedra. Los residentes de la zona están aburridos de la suciedad en el canal. Tomar el aire y aguantarme, respirar por la boca y volverla a tomar porque es muy feo ese olor, muy feo. Los chulitos y cuando llueve mucho y botan basura. Estamos en época de verano, cuando es época de invierno, sube a estos niveles en donde se ve la vegetación y peor, los olores son nauseabundos. Llevamos más de 20 minutos aquí y el olor es bastante nauseabundo. No queremos imaginar cómo es aguantarse esta situación todos los días. El aroma es tan intenso que incluso los colegios de la zona estarían viéndose afectados. En el colegio el impacto de los olores son muy fuertes. En unos salones es que casi que toca sacar a los muchachos de clase o ellos se quejan mucho porque se acumula el mal olor en el salón. Poco paso por acá, pero por este lado no huele tanto como al lado de allá. Los ciudadanos no buscan culpables, pero son conscientes de que la cultura ciudadana y el constante mantenimiento podrían solucionar el problema. Cada tres meses, porque el canal lo limpian, arriba vienen limpiando y lo limpian, solo que no lo hacen regularmente y eso es lo que genera los malos olores. Eso es de parte y parte, no solamente de uno, de ambas partes. El canal recibe el mantenimiento reglamentario, pero la mala disposición de residuos hace que la situación no mejore y aumenta la presencia de vectores. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!